Queremos felicitar a todos los maestros que inspiran, todos los maestros de Colombia en esta fecha tan especial del Día del Educador. Educamos con el ejemplo, educamos con el amor, educamos desde el sentimiento y necesitamos más maestros como tú. En Cartago celebramos el Día del Educador con la realización de la actividad Talento Maestro. Nuestros profesores muestran aquí cómo bailan, cómo realizan sus actividades artísticas, poesía, danza, teatro. Es una oportunidad para que estemos unidos en torno a esta bonita labor como es educar a nuestros niños y jóvenes. Igualmente realizamos una gran feria pedagógica regional con la asistencia del maestro Francisco Cajiao, con una asistencia de más de mil maestros de la región que se reúnen en Cartago, Valle del Cauca. ¡Suscríbete al canal!